Y si con la Airfryer me había cambiado la vida, con esta belleza tengo todo lo suficiente para no volver a salir a la calle. Me voy a quedar a dormir en esta cocina, a vivir acá, porque esta es, se las presento, la olla multifuncional de Vive. Hace exactamente lo mismo que hace su olla express, o su olla a presión, o su olla atómica, le decía mi mamá, atómica. Yo cada que escuchaba eso hacer, y mi mamá decía que eso era una cosa atómica, sentía que iba a desaparecer el planeta. Esta olla, aparte de ir conectada directamente a la luz, tiene aquí un panel donde tiene todas las opciones de todo lo que puede hacer. Usted tiene un mundo de posibilidades acá, aprovéchelo. Pero miren qué lindo, arroz, sopa, guisado, pescado, vegetales, sopa otra vez, pollo, carne, fríjoles, sí, fríjoles, oh sí. Aquí se puede hacer de todo. Si ustedes de los que dicen, no, es que eso es muy difícil de manejar, pues se acabaron las disculpas. Esta olla le falta si no hablar. Acá está todo lo que hace, y yo en este momento voy a hacer unas papas. Y si lo puedo hacer yo, lo puede hacer cualquier persona. Muy, muy fácil, acá está. La pongo, y ya. Y vamos a hacer unas papas. Entonces las quiero hacer con este tiempo. Y solo le das iniciar. Y oh sorpresa, esto hace todo. Vete, vete, vete. Ella trabaja sola. Chao. Y ya se me había olvidado. Como esta hermosura no hace bulla ni hace nada, hace su trabajo calletana, callada. Ay, cuánto se va a demorar esto. Ay, cómo irá. No, esta olla te avisa. Es muy bonita porque tiene unos pilotos que te dicen en qué proceso va. En este momento estamos en presión y aquí te dice cuánto tiempo se va a demorar. Si le quieres bajar tiempo lo puedes hacer. Y si quieres hacerle alguna modificación también. Lo bonito es que no deja que abras la olla mientras esté acumulando presión. Eso es para salvar tu vida. Oye, ella pita. Anuncia que terminó y el piloto cambia a finalizado. Eso quiere decir que podemos sacar el vapor. ¿Y cómo? Con un solo dedo se le saca el vapor. ¿Ya? ¡Mira mamá! ¡Sin manos! Esto es magia. Cuando ya salió todo el vapor, la olla automáticamente dice abre. Y puedes abrir perfectamente. Y está todo cocinado. Hay una. Hay otra. Y acá la mamá papa. Esta es la olla multifuncional de Vive. Además, aparte de todo lo que acabaron de ver, también puede hacer alimentos sin usar la tapa. A esta olla le falta sin no hablar. Y si yo puedo usarla, usted puede usarla. ¡Gracias! ¡Gracias!